Bienvenidos a un video más, MendoTalkers. Si estás interesado en aprender inglés de una manera diferente, con ejercicios, con actividades, con videos recreativos, una base de datos completa, desde lo más básico hasta lo más avanzado y mucho más, completamente gratis, entonces considera suscribirte y darle me gusta al canal en las opciones de más abajo del video. Comparaciones. Comparamos cuando queremos comprar algo por internet, si es más grande, más lujoso, más accesible. Comparamos cuando investigamos, cuando estudiamos, en las ciencias. Comparamos personas, si han tenido más éxito, han logrado mejores resultados, cuánto dinero poseen. Comparamos a la hora que nos despertamos, las notas que obtenemos, la temperatura entre dos ciudades diferentes. En fin, comparamos en nuestro día a día porque es una de las bases de nuestro pensamiento analítico. Entonces, una vez implementado en nuestra lengua nativa, ¿cómo comparamos en otro idioma? Quédate para enterarte cómo se realizan comparaciones en inglés. So, we have comparatives, adjectives. We have four kinds of them, and then we have an irregular form. First of all, we have here some examples. In the first rule, if we have one syllable, we need to add the word air and or the word are plus then. So, as an example, Canada is colder than Brazil. En este primer ejemplo decimos que Canadá es más frío que Brasil. A la palabra cold le agregamos la er porque termina en una consonante que no es e, como en el ejemplo de más abajo. Y decimos than y la otra cosa que estamos comparando. Entonces, si tiene una sílaba como en estos dos ejemplos, como es cold y como es nice, agregamos la er si no termina en e, la palabra termina en d en este caso, cold. Y decimos than y la otra cosa. Entonces, Canada is colder than Brazil. Después, chocolate is nicer than milk. El chocolate es más lindo o mejor que la leche. En este caso, como dije anteriormente, la palabra sí termina en una e, por lo que solamente le estaríamos agregando una r y la palabra than. Esto literalmente significa, como dije, el chocolate es más lindo que la leche. En la segunda regla nosotros tenemos palabras de dos o más sílabas. Entonces, como ejemplo tenemos que el golf is more boring than baseball. El golf es más aburrido que el baseball. En este caso, nosotros usamos las palabras more cuando son palabras largas y el than como arriba y como en todas las demás. La palabra than en inglés es como decir en español que, más grande que, más chico que, más pesado que, es la segunda parte de la comparación. Entonces, en el primer ejemplo, como dije, el golf es más aburrido que el baseball. La frase original decía, en mi opinión, el golf es más aburrido que el baseball, pero la corté por un tema de espacio. Y el segundo dice, este restaurante es más caro que este otro. Entonces, this restaurant is more expensive, more expensive than that one. Después tenemos las palabras que terminan en y, donde se cambia la y por una i latina y se le agrega la palabra er, como en la primera parte. Y después se le agrega el than como en todas. Entonces, he arrived at school earlier than I did, because esta palabra es aquella que termina en y. Es temprano en inglés, early. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es cambiar la y por una i latina y le agregamos er. Entonces, él llegó temprano a la escuela, él llegó más temprano a la escuela de lo que yo llegué. En el segundo ejemplo, tenemos que John es más feliz que David. Entonces, John is happier than David. Happier es la palabra happy, feliz, que también termina en y, se cambia por una i y se le agrega la er. Entonces, John es más feliz que David. En el último ejemplo, la última forma, la última regla, tenemos aquellas palabras que terminan con una vocal y una consonante. Y entonces, big, la palabra big, de grande, termina en una vocal, que es la i, y en una consonante, que es la g, en una sola. En este caso, lo que nosotros hacemos es duplicar, para el comparativo, la segunda letra, que sería la última de la palabra, la consonante. La duplicamos y le agregamos er. Entonces, en el caso de big, de grande, nosotros acá decimos Russia is bigger than Chile. Rusia es más grande que Chile. En el otro caso, que es la palabra hot, de calor, termina también en una vocal y en una consonante. Entonces, duplicamos la última letra, que es la consonante, y le agregamos er. August is hotter than January in my country. Esto significa que el mes de agosto es más caluroso que el mes de enero en su país, en el lugar donde esta persona que está escribiendo vive, o que está hablando vive. Entonces, esas son las cuatro más importantes, las cuatro reglas. Y después tenemos una excepción, que son estas tres palabras, y hay algunas otras más que se pueden buscar. Hay una lista, y esas son los adjetivos comparativos irregulares, que son la palabra good, de bueno, la palabra bad, de malo, y la palabra far, de lejos. Entonces, con good, nosotros decimos algo que cambia acá, que es better, better than. Entonces, en lugar de agregarle a esa letra la er, o cualquiera de las otras reglas, nosotros cambiamos la palabra, y decimos, en lugar de bueno, para decir más bueno, usamos la palabra better, better than, mejor que, otra cosa. Palabra a palabra bad, pasa lo mismo. En lugar de decir better, que no existe, decimos worse, worse than. Entonces, la palabra malo, en inglés, para comparar, cambia a worse. Worse than, other thing, again. Y la última es far, que es lejos. En este caso, se agrega la letra TH, y se puede ver en dos maneras, con la A y con la U. Se puede decir de las dos formas, entonces, far, cambia a further than, o further than, con A o con U. La pronunciación es prácticamente la misma. Por ahora, esto sería todo de adjetivos comparativos. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado, que hayan respondido a la pregunta por la cual ingresaron a este video. Los veo en el próximo video. Suscríbanse, comenten, denle me gusta, en el caso de que quieran, y nos estamos viendo. Muchas gracias por ver. I feel nauseous, believe me, never had a lot of come easy, had to work.